Hola, soy Jorge Bonastre, cirujano de IM Clinic. Hoy vamos a comentar un caso de rinoplastia que apareció en nuestra consulta con un paciente muy preocupado fundamentalmente por dos cosas. Tenía una nariz desviada, con la punta caída, respiraba regular y luego, sobre todo, muy preocupado por mantener las formas de su cara, que no afectase a su figura y que fuese el resultado más natural posible. Realizamos una técnica de rinoplastia abierta, con injertos, septoplastia, trabajo de punta, le corregimos la desviación y solucionamos su problema de insuficiencia respiratoria y ha respirado mucho mejor. Y la verdad es que hemos logrado un resultado con un paciente que está muy contento y con un resultado estupendo. ¿Qué te parece el caso? Cuéntanos.